Desde mi punto de vista se ha producido un cambio en dos dimensiones. Por una parte hemos asistido a un cambio tecnológico brutal, basado en la digitalización en las redes de conexión y en los teléfonos móviles, que han puesto en nuestras manos unas herramientas de comunicación que no habíamos tenido en ningún momento de la historia, que nos permiten a cualquier persona publicar información y difundirla y que nos dan también poder en cuanto a la prescripción de los contenidos que se consumen. Y en paralelo se ha producido también un cambio de mentalidad, un cambio de mentalidad en el cual el individuo ha cogido mucho poder para definirse a él mismo y para definir su identidad. Y hay una gran desconfianza en las instituciones, en las instituciones clásicas como la escuela, como la familia, pero también el Estado e incluso el mercado está en discusión desde el año 2008. La confluencia de estas dos realidades nos ha llevado a un mundo en el cual la gente nos informamos con el móvil, en las redes sociales y con imágenes y en cambio hemos abandonado pues la prensa, la radio, la radio menos, pero la prensa y la televisión sobre todo las hemos abandonado como medios de información. Bueno, a mí me parece que tiene que hacer tres cosas, ¿no? Una es ser lo más transparente posible, la segunda es anticiparse siempre que pueda y la tercera es cuidar y mimar los canales propios de comunicación para generar fortaleza en las comunidades, para hacerlas resistentes a cualquier tipo de problema que pueda surgir o a cualquier tipo de campaña que pueda aparecer. Gracias por ver el video.